¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, los maestros del MISCLIC, la corporación PIFOFON. El día de hoy, señores, les traigo un video llamado El mundo GTA de lo absurdo, lo bueno y lo malo. GTA Arcade arregla el viernes negro. Así es, señores. Vamos a hacer una pequeña crítica sobre el supuesto arreglo que le van a dar al viernes negro o la solución. Lo primero que te tengo que decir es que este video va enfocado única y exclusivamente a todas las personas que me hicieron los reclamos o me escribieron a mis redes sociales diciéndome lo que había pasado, que se sentían inconformes puesto que habían comprado para poder obtener más recursos y ahora les van a quitar las cosas. Así es, señores. Este video va enfocado por ustedes, por la comunidad, por los suscriptores de mi canal, de su canal, para elevar la voz y hacer una pequeña protesta o queja de lo que está pasando. Cabe resaltar de que este juego, lo digo a sincera y a plena voz, es un gran juego, un excelente juego. Hoy vamos a hablar, es de la empresa, de la publicadora. No tiene nada que ver con el juego porque este es el mejor juego del mundo. Es el mejor juego, el cual nos brinda una experiencia de juego impresionante, independiente a la empresa GTA Arcade. Ahora sí, muchachos, empecemos. Primer punto. El Viernes Negro nunca sucedió. ¿Por qué digo esto? Porque el Viernes Negro fue una estafa. Así es, señores. Ellos nunca, nunca, nunca dieron precios reales, nunca dieron descuentos reales. Ellos simplemente se dedicaron a disfrazar la tienda de Viernes Negro con la tienda normal, con la tienda de Pandora o con la tienda de eventos. ¿Por qué digo esto? Porque los precios nunca fueron ofertas. Los precios fueron los mismos de siempre, disminuidos un poquitín o hasta muchas veces inflados. Entonces, el Viernes Negro nunca pasó. Lo segundo, en cuanto al tema de la publicación que hicieron en el Face, ellos dicen que les van a quitar a los jugadores que se aprovecharon, entre paréntesis, del book, todo lo que les llegó de extra. Lo que yo les digo es, listo, si ustedes le van a quitar a esos jugadores esos artículos que le llegaron de más, den la opción de cancelar la compra. Escúchenlo bien. Así de GTA Arcade, den la opción de cancelar la compra. ¿Por qué digo esto? Muy fácil. Porque si yo compro, como lo hicieron muchas de las personas, casi 60 personas que me escribieron y me dijeron, yo compré en el Viernes Negro por el hecho de que me iban a dar de más. Ellos compraron bajo esa premisa. Ahora bien, como lo dije yo en un video, ese book fue intencional. Ese book lo hicieron para disparar las compras y para salvar al Viernes Negro. Fue un evento planificado. Entonces, ahora vienen a quitarle las cosas de las personas que compraron con la premisa del book, con la intención de poder sacar más de ese evento. ¿Por qué no cancelan la compra? Cancelen la compra. Si les quitan las cosas, que los jugadores también digan, bueno, yo me van a quitar mis cosas, pero yo no estoy de acuerdo con esa compra, así que la cancelo. Devuélvame mi dinero. Esto es lo malo del video. Así es, señores. Esto es lo que está pasando. Ahora vamos a pasar a lo bueno. Lo bueno del video es que parece ser y es un counter para el gato y para el año entrante, para el gato de la fortuna. ¿Por qué lo digo? Porque entre más y más gastemos, menos posibilidad tenemos de llegar a todos los pasos del gato. Nos van a dar una opción que se las voy a mostrar aquí de poder acceder supuestamente, poder acceder supuestamente a los artículos del Viernes Negro. En punto 3, en caso de que los jugadores quieran intercambiar los recursos que han aparecido en la lista, la lista que está aquí, artículos de abajo con las gemas astrales, tendremos un evento astral de gema astral el día 9 de diciembre y utilizaremos el tipo de cambio en consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que supuestamente el 9 de diciembre ellos van a colocar los artículos que dan el Viernes Negro, que no tienen nada del otro mundo, que no tienen nada exclusivo, que no tienen ninguna clase de descuento, que son súper caros, que son enfocados 100% a las personas que invierten, a las ballenas, a las personas que invierten, los play to win. La ballena te compra siendo barato, siendo caro, siendo re caro. Ellos te compran porque te compran y ya porque tienen dinero y no les interesa si hay descuento, sino si hay un descuento, pues bien. Entonces, ese evento, el Viernes Negro fue enfocado hacia ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Supuestamente nos van a colocar los artículos y los intercambiamos por gemas. Eso es lo que va a pasar. Por ejemplo, para mi amigo chulo, vas a poder tener la skin de Yune Celestial por 1.800 diamantes, así que aprovechalos. Bueno, en resumen, señores, en resumen, el Viernes Negro nunca existió. Los precios del Viernes Negro nunca fueron reales. Todo fue una estafa. El bug fue un evento direccionado. Si por el bug te van a quitar lo que te dieron, que te den la opción de cancelar la compra. Y lo cuarto, vas a poder gastar tus preciadas gemas en los artículos re caros del Viernes Negro. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse, dejen tu like y gracias totales. Gracias.